Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra, Pacheco, aquí seguimos con la segunda parte de este, el novio impuntual, y bueno, veremos si esta segunda es la última parte, si hay más, si sobrevivimos o no sobrevivimos en este juego, en esta ambientación de los imperios perdidos que ha venido a dirigir con nosotros, José Manuel Palacios, Panda, para todo el público, para todos vosotros y vosotras. Y bueno, cuéntanos, pues, hola a todos, vamos a empezar primero con una pequeña recapitulación, esto de en capítulos anteriores de lo impuntual, porque si mal no recuerdo, nuestros aventureros habían quedado a las puertas de un túmulo donde sospechan que está escondido Keenan, pero Keenan no es un villano al que vienen persiguiendo, sino que es el novio de su amigo Linus, y vamos a recapitular desde el principio, nuestros personajes son un grupo de aventureros, un grupo de chavales, más bien, del pueblo de Cilian, un grupo de jovencitos que se conocen desde hace bastante tiempo, y han sido invitados a la boda, es amigo de su amigo Linus, han sido invitados a, son todos muy amigos desde la infancia, y Linus se va a casar con su prometido, con Keenan, que es un leñador pelirrojo así, como un oso, y un tipo así, además, muy simpaticón, y qué mala pata, que Keenan empieza a llegar tarde a la boda, empieza a llegar tarde, las familias se preocupan, piden a nuestro grupo de amigos que se acerquen a averiguar qué le ha pasado a este novio impuntual, por qué no llega, por qué no llega a la boda, y descubren que el pobre Keenan ha sido asaltado por unos trasgos, que lo han cogido como rehén para pedir un rescate. Lo han arrastrado a punta pies, hasta un viejo molino, que era la antigua morada de un gnomo un poco trastornado, y... Muy buena gente, pero muy buena gente. Pero muy buena gente. Muy limpio. Los dos. Los dos, muy buena gente. Y, bueno, pues tras reducir a los trasgos que estaban en el molino y devolverle su hogar al gnomo, han descubierto que Keenan no se ha estado quietecito esperando que le rescaten, sino que ha escapado por su propio pie, pero ha huido de una dirección un poco peligrosa, pues se ha internado hacia el norte, hacia una zona donde una ardilla bastante locuaz, le había comentado a nuestro bardo que estaba la tierra de los muertos, y con este nombre funesto y sombrío, nuestros personajes habían llegado a una zona llena de túmulos, a un cauce seco, lleno de pequeños túmulos, y a la entrada de lo que parecía un mausoleo. Dos estatuas de mármol, flanqueaban un arco de piedra, y un grupito de trasgos furibundos, parecía que estaban allí discutiendo acerca de quién iba a ser el primero en entrar o no en esa tumba. Y nuestros personajes se encontraban allí. Estábamos, vamos a llevar la acción como si fuera con un zoom, los trasladamos hacia el bosque. Los otros personajes se han salido de este enorme bosque de Valle Verde, con estos árboles enormes, que apenas dejan ver la luz del sol. Estaba ya cayendo la tarde, era pasado mediodía, si mal no recuerdo, habíais tenido bastante hambre, habíais tenido que dar el más medio bocata al trasgo que llevabas aquí. Y otro medio a la ardilla. Y otro medio a la ardilla, que os había guiado hasta esta zona. Se os recompezará el siguiente día. Y estaréis viendo a esos cuatro trasgos, que con esto ya suman más o menos los ocho que habíais contado que había en el grupo de trasgos, que están discutiendo a la entrada de lo que parece este mausoleo. Las estatuas son unas estatuas, solo un hombre y una mujer, con ropas nobles. Están muy desgastadas y apenas podéis ver los rasgos, no podéis distinguir. Bueno, posiblemente sean humanos. Podrían ser elfos tal vez, pero posiblemente sean humanos por el tipo de comprensión. Y parecen nobles. Y los dos tienen una espada apoyada sobre el corazón. Y parece una actitud como más bien lamentativa, con los hombros encogidos. Como una actitud de pena. Y flanquea en la entrada, una entrada de piedra. Es el único túmulo que es así de esta zona. El resto son más bien estos montones de piedra, con estacas o con postes que indican la localización de los enterramientos. Y este es especialmente ostentoso, podríamos decir. Ya os dije que en esta zona de los túmulos es donde venían a enterrar normalmente a los criminales. A los proscritos. Aquellos que habían cometido delitos graves o crímenes. Y que los animales del bosque no se acercaban. Y allí veis a los trasgos discutiendo pequeños, verdes, con sus narices ganchudas, sus orejas puntiagudas. Su olor que os llega gráficamente con el viento. Son cristianos, ¿no? Tenemos todos almas a distancia porque podemos hacer un ataque sorpresa de lejos. Yo me giro hacia el trasgo que va con nosotros. Le digo, ¿qué aprecio les tienes a tus amigos? ¿Ninguno? Me refiero, podemos hacerlo por las buenas y que os vayáis todos de aquí. Y sigáis con vuestra pequeña lucha, pero no molestéis más al pueblo de Cillian. Ni a Roland. Efectivamente, ni a nuestro amigo Roland. O podemos matar a tus amigos delante de ti y que te quede solo. Tú verás. El trasgo que os digo que va cambiando de color, de verde oscuro a verde claro, a medida que vas amenazándole. Y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué posibilidades hay de que tú les digas que os vayáis y te arrancas? Bueno, nuestro jefe es un poco testarudo. Es el que está allí ladrando órdenes. ¿Y si le tratamos a él? El resto es de las más fáciles de convencer. Vale. Para apoyar, de toque sagrado, que es a distancia, aunque sea de toque. Perdón, de más sagrada, de más sagrada. Que es de toque, pero a distancia. Vale, pues ¿os parece bien? ¿Nos cargamos al jefe y el resto que huyan? Vale, pues vuestro plan es desde donde estáis lanzar un ataque sorpresa sobre el jefe. Y luego intentar amedrentar de alguna manera al resto. Bien, perfecto. Como están completamente sorprendidos... Porque no os escondéis. Sí, pero me refiero... Me refiero a que no se giren y no os vean ni ataquen, ¿sabes? Que podemos decirle, marchaos. Estáis... Además esta es una posición un poco elevada, pero esta es la parte de arriba del terrapleno. Ellos están abajo en el cauce. Y estaréis a unos 30 pies o así, unos 10 metros largos. Estáis cuchicheando. Estáis cuchicheando detrás de unos matojos. Yo os dije que la vegetación hasta aquí era bastante exuberante y a partir de aquí... Está barrada. Está barrada. Está todo como... Con ese toque más siniestro, lo podemos decir. Si quieres, por escondernos, como a lo mejor no es el mejor sitio, puedo crear algún tipo de niebla o algo en este momento para ocultarnos. Y incluso si queréis que generar algún tipo de ilusión o algo... No, yo creo que con la niebla que nos cubra estaría... Una niebla que nos cubra. Vale, pues entonces utilizo prestidigitación para... Bueno... Prestidigitación es para cosas más bien más pequeñitas. Esta niebla sí. No nos podría cubrir... A todos no. A lo mejor podría hacer un rollo bomba de humo niña. Y si sale... Y si nosotros nos quedamos detrás y es ella agachada quien dispara, ya está así. Teniendo en cuenta que ella es una alfa de los bosques, sí que podrías crear un humo pequeño o un fogonazo para que ella desapareciera. Eso sí que lo podrías hacer. Sí, no nos están viendo. No, no. O sea, me refiero para que cuando muera el jefe que tampoco... Sí, a ver, teniendo en cuenta que la habilidad especial que tiene ella sí que podrías crear, porque la prestidigitación te permite hacer un truco de magia y tal, pero es algo pequeñito. Pero sí que una... como si fuera la típica bomba de humo así pequeñita tal, que para un elfo de los bosques es más que suficiente para desaparecer de la vista en caso de... Le digo, prepararos para soltar a... Perdón, ¿a tu nombre? ¿El nombre del trasgo? Sí. Nunca lo habían preguntado su nombre. ¿No? En la vida. En la vida. Se llama Svaj. Bueno, Svaj. Vamos a decir que somos amigos. Svaj. Svaj. Pero no se llama Svaj. 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 Es como Svaj, pero más... Svaj. Me llamaré Svaj. 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 Te culo con una niebla para que no se te vea, el jefe muere con una chafa y soltamos a este. Sí, para que le diga, vamos. Yo le aseguro que este vaya a subir bien de esta. Yo te lo digo. Si de mala lo matamos a todos. Bueno, o sea, las malas, una vez que haya caído el jefe, supongo que... Sí. Bueno. Pues sí, mira. Es que eso de matar a los colegas de aquí, en la que hay dentro, me sale mal. Tienes ventaja y además le puedes utilizar ataque furtivo, ¿vale? Sobre él. Vale, o sea que tiro dos, me quedo con el más alto. Sí, con el más alto, dos dados de 20. Y en el caso de que hagas daño, que impactes... Vale, pues con un 5 supongo que no, así que me voy a tener que quedar con el otro. Bueno, espérate. Sí, un 13. 18. Vale, pues más que de sobra, perfecto. El arco suelta un leve cañido. La flecha vuela directa y le arreas de hirno. Y yo creo que con el... Porque le haces dos dados de 6. 4 y... 5 y 3. Bueno, suficiente. 8. Suficiente para acabar con él. La flecha la atraviesa el cuello. Y el tío está allí dando órdenes, un discurso ahí... Gruniendo. Y el punto de la flecha la atraviesa el cuello. Los ojos del resto de los goblins salen como platos. ¡Bum! Y en ese momento, ¿qué ocurre? Lanzo una... Vale. Hay una especie de... Una bomba de humo. Y empujamos a Svah levemente para que vaya para adelante. Y Svah entra corriendo. ¡Huyamos! 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 Svah baja corriendo el terraplén gritando... ¡Huyamos, huyamos! El resto de los goblins... Que ya estaban bastante asustados porque el jefe les estaba empujando a entrar en el túmulo. Y no querían entrar en la tumba. Cuando ven a Svah venir gritando... ¡Huyamos, huyamos! Entran en pánico. ¿Vale? Empiezan a correr como un pollo sin cabeza alrededor de Svah. Y finalmente corren por el torrente abajo. ¡Huyamos, huyamos! No saben de qué. No saben de qué. ¡Huyamos! Suficiente. Y van huyendo por el torrente. Curiosamente se van internando cada vez más en la zona de las tumbas. Pero dejamos a los... ¿Ves no les hemos matado a nosotros? Dejamos... Quien les mate a partir de ahora, yo ya no digo nada. Dejamos a los pobres trasgos a su suerte, alentándose en la zona de los túmulos. Y volvemos con vosotros, porque efectivamente el jefe está allí doblado, patitieso. Y podéis ahora, si queréis, descender. Si no, me adelanto, voy y registro un poco al jefe, por si tuviera alguna cosa especial o rara, algún objeto o algo. Bueno, pues lo que lleva es un anillo de boda. ¡Ay, mira qué bien! Que le había robado el anillo que le iba a entregar Kinnan Linus, o sea, le había robado el jefe de los taros, y ahí lo recuperas. Mira. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Chicos, tengo el anillo. ¡Bien! ¿Tenemos el anillo? ¿Se visible? No. Todavía te puedo ver. ¡Qué suerte la tuya! ¿Verdad? ¡Qué afortunada me siento! Pero ahora tengo que entrar en el túmulo. Bueno. Sí, porque hay unas huellas pesadas, manchadas de barro, unas huellas que por el tipo de zancada posiblemente sean de Kinnan que se adentran. ¡Kinnan! Así es fuerte. Suena un poco el eco en el interior de la coda. ¡Kinnan! ¿Somos nosotros? No, verdad, no iba a funcionar. Sabes que estás pasando. Pon la oreja, haz una tira de perfección. Venga. ¿Estás ahí? Nueve. Madre mía. ¿Escuchas algo dentro? Como un arrastrar de pies. Sobre el suelo. De pie. Es un sonido más bien siniestro. Incluso escuchas como un chirrido. Como si alguien estuviera pasando algo metálico por una pared de roca. ¿Hemos cambiado de juego? Pues, eh, ah. Digo, allá abajo hay algo. En el túmulo imagino que no hay antorchas ni luces algunas. En las entradas no veis nada. Veis, más adelante... Sí, pero vamos a ver la cosilla para los amigos. Vosotros veis un poquito más en profundidad el túnel. Es un túnel ancho. Es un túnel que tiene unos seis pies de ancho, más o menos. Podríais ir de dos en dos, inclusive, con cierta comodidad. Y un poco más adelante desemboca una sala. Os parece entrever en el fondo de la sala más estatuas. Y unos pebeteros enormes para colocar aceite y encenderlos, como si fueran lámparas. ¿Vale? Están apagados en este momento. Vale. Pues... Yo creo que podéis seguir vosotros delante. Te voy a daros luz a los que sois humanos en vuestras armas para que podáis ver a vuestro alrededor. En el escudo, la cara en la atada siempre me molesta mucho. Pues luz en Capitán América y luz en lo que tú quieras. En el estoque. En el estoque, pues tu estoque brilla igual que tu escudo. Y ya estamos listos para avanzar. Adelante. Yo preparo el arco, tal vez. Bien. Arco, espada y escudo. Nuestro clérigo ha preparado. Y entiendo que tú has deshacendado tu estoque. Y os entráis caminando en un espacio en el interior de esta cripta extraña. Y según pisáis en esta cámara central que os estaba describiendo, os dais cuenta de que hay unos símbolos extraños en el suelo. Y el primer pie que lo pisa hace que los pebeteros se enciendan. Como una llamarada verde. ¡Pum! Y la sala se ilumina de golpe. Y deja ver un corredor hacia la izquierda. Es un corredor, un túnel oscuro, lleno de telarañas, rotas en algunas partes, como si alguien hubiera pasado la carrera y la se hubiera destrozado. Y está lleno de nichos en las paredes. Y os parece entrever sombras que se mueven despacio, tambaleantes. Arrastrando antiguas armas ceremoniales. Es el chirrido que escucháis. Y una vez que se ha iluminado todo, veis como esas cabezas que se van bamboleando, se levantan, enfocadas hacia esa sala en la que acabáis de pisar, se iluminan unos ojos rojos, como llamitas. Y empiezan a avanzar, preparando esas armas, a avanzar hacia el centro de la sala. Y representan todo lo que odio, porque... Que vengan, les mostraré que todavía queda un ano con vida en Cílian. Bueno, realmente más de uno, pero... Al menos un ano con vida en Cílian. Bueno, pero... Y fuera de ella, también. Probablemente. Pero los muertos no tienen por qué saber esto. Del pasillo... Aparecen, porque entiendo que los estáis esperando. Sí. No queréis disparar primero, pues no podrías disparar antes de que ellos lleguen. Sí, yo... Sí, claro. Hombre, ya me os agrada, ya me os agrada. Qué manía, qué manía. Sí, sí, yo... Vale. Yo, yo, me preparo. Yo, igual. Su armadura es 13, pues llevan aún restos podridos de las armaduras con lo que los enterraron. Sí, 14 tengo. Perfecto, pues impacto. Pero ya me han visto. Sí, dos, por cierto. Siete. Bien, bueno, pues le haces... Le impactas y te llevas un trozo del esqueleto, lo desmontas, una parte. Te llevas un hombro, uno de los brazos, pero sigue rambiando la espada con el otro brazo, rambiéndose como si fuera una especie de marioneta, y sigue avanzando hacia vosotros. Por el poder de Aldaire, que la luz divina caiga sobre ti. Y la más sagrada, que tiene que superar una dificultad de estreza de 13. Su destreza es bastante alta, los esqueletos, tienen un más dos. Es algo. Pero aún así, estos esqueletos son un poco torpones. Pues aquí. Se acaban de despertar. Y... ¿Cuánto le daño? Una especie de halo de luz, es como si incluso bajo tierra, la diosa Aldaire iluminase con un rayo de luz sagrada, y le haces... Cuatro. Y es radiante, que además el daño radiante es especialmente hecho... polvo para los muertos vivientes. ¿Vale? Pues... Muy bien. Le quema bastante. ¿Ves que sale? Empieza a chisporrotear. Pero el bicho sigue avanzando. Como si no inmutarse. ¡Maldito sea! Y sigue avanzando hacia vosotros. Y ahora tenemos que tener iniciativa, porque ahora después ya llegan al cuerpo a cuerpo. Habéis tenido ese... Doce. ¡Veititos! Bueno, pues los esqueletos van a ir al final, porque han sacado un maravilloso cuatro. Lo vamos a destrozar. ¿Vale? Así que... Creo que vas tú primero, ¿no? Sí. Bueno, pues en primer momento a él que está más... Te acercas un poquito, ellos justo están entrando por la boca del corredor, te acercas a él y entiendo que le intentas golpear con el pincho. Y pienso endiñar, exacto. En la zona más pinchable de un esqueleto, así posible. Costillar y... Sí. Quince y cuatro, diecinueve. Le pinchas, le pinchas. Le pinchas. Este es el que le falta un brazo, que le ha arrancado el flechazo. Siete. Y... Clavas el estoque en las costillas, y cuando lo vas a sacar te llevas lo que es el... El costillar. El costillar. La cabeza cae al suelo, se hace como añicos. Y... Y te quedas ahí. ¿Y quién? ¿Qué esco es esto? Vete a hacer así. Y lo lanzo. ¿Sabes? No sé si le cae a alguien. ¿Dónde acaba? Yo era el último. Yo saqué un diez. Bien. ¿Quién más? Doce. Doce. Sí, yo tengo once. Vale, pues ya con el hacha, porque ya toca cuerpo a cuerpo, le... ¿Qué coño? También tengo un martillo de guerra. Con el martillo de guerra tiro el escudo y la hacha y digo... ¡Ah! ¡Por mis ancestros! Y con el martillo de guerra reventarle el cráneo. ¿O no? Porque me ha sacado... Ya, 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 en casa, chicos. El gesto es muy poderoso, ¿no? Como tira el escudo, se prepara, coge el martillo, lo balancea, le das a la pared... ¡Pum! Saltan chispas cuando le das al trozo de pared, arrancas un bonito trozo de pared del mural que había. ¿Se asustan los esqueletos? Si pudieran asustarse... Y si el esqueleto está fuera de su casa, se enfadaría, ¿eh? Pero, tío, la decoración, no... Te digo, mira lo que hago con esto. En este momento te digo... ¡Más arriba! ¡Más arriba! Y once. Sí, pues nada, otro disparo. Bien, a esta distancia, disparar con el arco cuerpo a cuerpo creo que tienes desventaja, si mal no recuerdo. Desventaja es si tiene alguien cuerpo a cuerpo con ella. ¿Conmigo? Sí, con los compañeros no. Que es lo que pasa, que tiene esta edición también. Que está bien, ¿no? Vale, vale. Bueno, aún el esqueleto no ha llegado, yo creo que le da tiempo a llegar, pero aún no está suficientemente cerca para darte desventaja. Perfecto. Luego, una vez que ya llegue contra vosotros, ahí ya... ¿Qué te pareces? ¿A qué tienes desventaja? ¿Qué tiro el arco? Un uno. Se me ha discordado, ¿no? Un uno. No, vamos a poner que el maravilloso costillar ha acabado encima tuya. ¡Ah, qué bonito! Lanza el costillar. ¡Está fresco! ¡Garrán! Cargas el arco y en ese momento te cae, como si fuera una jaula. ¡Ah, qué es esto! Bien, la flecha sale por arriba, golpea en el techo, se va al fondo de él. Se va al fondo, al fondo, al fondo del corredor, suena clank, y le da a algo que empieza también a moverse, se da la vuelta y empieza a andar también el corredor. ¡Ay, Dios! Estamos rodeados. ¡Lo juntamos a todos! ¡Muy bien! ¿Ven? Venga, que se apunten todas las... ¡Y yo! Bueno, pues avanzo hacia uno de los esqueletos que viene hacia nosotros. El que queda. El que queda. Y con el escudo levanto la espada para soltar un golpe e intento que más que pinchar va a ser golpearle por la espada. Contundentemente. Y bueno, pues sí, 18 más 5, le doy de sobra. Perfecto. Y le hago, bueno, 11 puntos de daño. Bueno, pues queda convertido en, inmediatamente, en ceniza y astil. O sea, el golpe es de moledor, lo aplasta como una línea, ¡pum! Se desmontan trozos de hueso por todas partes, se hace polvo en el momento. Y podría parecer que todo se ha quedado en silencio si no fuera porque algo viene arrastrándose del este. Este tiene más chicha, está mucho menos descompuesto, tiene bastante carne. Este es un zombie, se mueve mucho más torpe, pero avanza a buen paso. Va arrastrando un espadón a dos manos, que va soltando chispas por el suelo. A medida que avanza. Con un chirrido, además. Podría haceros una taquetidad de salvación contraventera a todos. En este momento, pues el bicho va despacito. Y creo que este zombie, pues, se mueve hasta la mitad de, hasta el alcance y os toca de nuevo a vosotros. Pues, viendo que todavía está lejos, le miro y digo, ¡Pero mirad este! ¡Si es un gordaco comparado con los demás! ¡Este no nos va a poder hacer nada! ¡Ya os lo digo yo! Y utilizo burla dañina que tiene que hacer. Sí, y curiosamente el zombie entiende, lo soy yo, más que conoce en vida. Sabe que le he llamado gordaco. Sí, es inmune al veneno, pero no al encantamiento. Y como este es un tipo de encantamiento, le afecta. Muy fuerte, ¿eh? Que le llame el gordaco zombie y que se sienta mal. Sí, que se sienta mal. Aunque no te entiendas, aunque no te entiendas. Aquí vamos a cambiar el mote de mano rápida a ofende zombies. Ofende zombies. Ofende zombies, es bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, pues ofende zombies tiene que... Tira de salvación. Que es de... Tira de salvación, pero... Sí, de carisma. Perdón, salvación, así, de sabiduría. Sabiduría era, perdona. Vale, pues... Tira de salvación de sabiduría, cero. Hombre. Necesito un trece. ¡Uuuh! ¡Qué gordaco! ¡Qué gordaco! ¿Quién está aquí? ¿Tú qué dices? ¿Quién es el gordaco? Escucha, que tiene la autoestima muy bien, ¿eh? Sí, sí, el zombie se ve bien. Se le apela en informativos y todo eso. Él sigue avanzando, como diciendo, ya verás, que alguien va a llevar gordaco cuando llegue. A distancia... ¡Amigos! Sí, sí. Bueno, que es... Bueno, invoco los poderes de mi diosa para que otro rayo le quede encima. Y tiene que superar trece de destreza. Este es el zombie ninja. Veréis como con un menos dos de destreza lo supera. ¡Uuuh! Venga, adito. Papi, es un ocho. ¡Báñame con tu ocho! ¡Ocho! Lo invoqué. Vale. Mi diosa más contenta que en la anterior. ¡Maravilloso! Bueno, se quema bastante porque además el daño radiante les hace bastante pip, bastante pupa a estos bichos. Y aún así sigue avanzando. Le quedaron catorce puntos. Me toca a ver, ¿no? No. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues... Este sí que hay donde clavar flechas. Sí, este tiene más chichas. Voy contando las flechas que gasto. Yo aquí no veo que tenga... Te darás un carcazco. Sí, normalmente tienes 20, más o menos. ¿Sí? Sí. Sí, eso es el habitual. Sí. Te cago como 16, ¿no? 15. Sí, pues... Eso pueden recuperar. La realidad es que recuperas la mitad, más o menos, de... Madre mía, estoy banca hoy. Eh... Nueve. ¿Las? Sí. Venga. Se mueve tan torpe, es tan torpe... Como para no darle, ¿no? Sí, sí, es como... Pero si está... Si está quieto. Está quieto. Bueno, cuatro. Cuatro. Como un alfiletero. Achicharrado por la luz radiante y con una flecha clavada en el pecho y que encima con el que no han intentado herir en el amor propio y sigue avanzando. Vale. Pues yo corro hacia él. Le doy con una última mirada para ver si le he conocido en vida. No puedo evitarlo, no puedo evitar mirarle. Lleva la... El tipo de ropa que lleva es de la capital, es de Althor. Posiblemente algún militar. Bueno, intento quitarla de la cabeza y le golpeo. Ya está la respiración que tenía para tirar con ventaja. Perfecto. Que probablemente sea lo más peligroso que nos encontremos, o espero, en esta velada. Vale, pues gracias a eso es un 15 más 5, 20. Y te le doy y le causó cuatro puntitos de daño a salir un duño. El lado no me quiere. Pero bueno. Y le toca a él. Le pones un espadazo. El espadazo le hace tampalearse. Pero como si fuera un tente tieso, tal cual gira del golpe, se vuelve a colocar en su posición. Levanta el escudo. Levanta la espada y la deja caer sobre ti con todas sus fuerzas. Tu armadura es... 18. Muy difícil que traer. Tiene un más... 3 de impactar. 14. Descarga el espadón encima de tu escudo, sin causarte daño. Golpea en tu escudo y luego en el suelo de nuevo saltando muchísimas chispas. Este espadón no os hace daño porque esté afilado. Es por peso. Saltan chispas cuando el espadón cae del suelo y el bicho se queda mirándote con sus ojos muertos. Que veían con un fulgor rojizo, maligno, como de algún tipo de odio ancestral. Y os vuelve a tocar a vosotros porque el zombi ha hecho ya lo suyo, que es nada. ¡Remátalo, Garland! Ahora ya sí voy a intentar darle un poquito... Le quiero pinchar. Le quiero pinchar. Antes he lanzado las costillas, ahora un pinchito moruno o algo. Ya está bien. No te preocupes que no te tiro nada. No te tiro nada. Mira, bien. Le pinchas, le pinchas. 16 y 4, 20. 5 y 2, 7. Bien. Y esto lo reduce a cero. Pero eso no quiere decir que el zombi caiga. Porque el zombi ya tiene que hacer una tira de salvación que le has hecho 7. Pues su dificultad es 12. Si sacan más de 12, se vuelve a poner de pie y sigue luchando. Se nos va a hacer bola el zombi, ¿eh? ¿Vale? Ha fallado. Ha fallado. Si no lo habéis visto, un 3. ¿Vale? Que es lo que tienen los zombis. Que hay 10 veces que duran mucho y otras veces que, bueno, si sois afortunados caen inmediatamente. Pero normalmente se suelen hacer bola. O sea, ensartas a la criatura y ves como ese fuego maligno se apaga y cae. ¡Pum! Completamente inerte. ¿Vale? Es como si se hubiera agotado el... La fuerza. Sí. La maldición se hubiera apagado. Y os quedáis de nuevo en silencio. Y yo digo, me pregunto, ¿qué es lo que les hace resucitar? Magia negra. Algo que hay aquí, quizás. Extraños poderes. Por eso de que esto era lo más grave que podíamos ver. Quizás hay algo peor. ¿Cómo ha pasado Kinan sin que les haga nada? A lo mejor fue muy rápido. Nosotros entramos con mucho más cuidado. Quizás él les despertó y nosotros hemos sido los que hemos recibido la consecuencia. De todas maneras... Tal vez al entrar aquí haya profanado el sueño de los muertos y los haya despertado. De todas maneras, si me ayudáis, me gustaría poner el cadáver de este hombre en el sitio donde estaba. Quizás en vida fuera un gran guerrero y no se merece acabar aquí en el suelo. Pues alguien que sea alto que te ayude. Porque uno de mis ideales es que todos merecen ser tratados con dignidad. ¿Cuál es tu inspiración? Yo no voy a tocar eso. Bueno, creo que me toca. Inspírate también. Ah, sí. Yo no te voy a tocar eso. Gracias, Garba. Yo te ayudo, no te preocupes. Yo les miro como pasan. Yo voy a recuperar las almas que he tirado inutilmente. Un poquito de vergonza a mi cara. Pues yo he recuperado las flechas, ¿sabes? Bien. Y quiero ver a Belén. No querías tocarle. No, pero tirando una flecha puedo hacerlo. No me da asco. Esa flecha que se sale, tiene sus cosillas, las vas a meter en el carcaj con las otras. Que abraza a Bajola. Oye, que yo tengo sentimientos también. Aunque sea un elfo. No hemos llegado al punto de no tener sentimientos todavía. Todavía somos gente de bien. Quiero ver las huellas. Ostras, ya. Vale. El suelo está muy, muy, muy sucio de estas criaturas que han ido arrastrando a los pies. Y como es de piedra, aparte del rastro de humedad y de poledumbre que han dejado estos bichos, no veis más huellas en el interior. Pero solo hay un camino. El túnel que va hacia la izquierda. La estatua que hay aquí en el centro de la sala, tiene una inscripción. Está parcialmente borrada, pero si es capaz de leerla. Pone Lantaus. Los Lantaus, os lo voy a contar, no me hace falta que tiréis. Es una historia bastante antigua de Althoron. Se dice que eran un grupo relacionado, una familia noble, que tenía mucha relación con el ejército. Y durante la época del colapso les acusaron de corrupción, traición. Y les obligaron a cometer suicidio. Suicidio para salvar su amor. Una especie de suicidio ritual para intentar... O sea, les dieron la opción de suicidio o os matamos nosotros, básicamente. Les dejaron la opción de morir honorablemente suicidándose ellos. Qué buena gente. Muy feo, muy feo. Está bueno la anticuada y vieja. Eran muchos tiempos, sin lograr dudas. Y menos mal. Sí, durante la época del colapso se ocurrieron... Bueno, se ven en el medievo, ¿eh? Yo no sé a dónde estáis vosotros. El medievo guay, tía. El medievo fantástico. Durante la época del colapso hubo crímenes horrendos y pasaron cosas que ahora, yo creo que la nueva generación que estáis aquí, los jóvenes tal, pues os agarran. Bueno, espérate que peinemos canas y que se nos agrie el carácter. Ahora es que no nos duele nada. Claro, si son unos yogulines felices. Vamos de boda. Si estemos calvos y llenos de canas, pues quizá también a casa. 40 años. Es una rama muy mala. Ahí es la rotura de la realidad. Sí, la crisis de los 40, donde te vuelves un hijo de la Gran Bretaña. Sí. Bueno, Marce, entonces solo queda avanzar por ese camino. Vale. Pues nosotros dos... ¡Kinan! Debo los primeros, de nuevo. ¡Kinan! ¡Kinan! Tú vienes a probar. Hoy es un poquito de eco. Y finalmente vos os metéis por el túnel. ¿Esta zona está más iluminada o...? Se van encendiendo. Estas lámparas con ese fuego verdoso se van encendiendo. ¿Por qué no estudiáis magia ninguno? ¿Sí? ¿Qué es eso de estudiar? Magia divina. Y magia... ¿Alguien tiene...? ¿Algurística? ¿Algurística? Eso es pedirlo y... Y yo tengo otro tipo de magia. Que nunca la conoceré. Sí, también lo he dado. Pero bueno... La paranoia hace que vayamos con las armas preparadas en este peligroso momento. Y os voy a pedir a todos una tirada de percepción. ¡Oh, bueno! Esto es que van a pasar cosas buenas seguro. Bueno, un 20 natural. Bueno, bueno. Un 8. 12. 20 es... ¿Más 10? ¿30? 36. Entonces, bueno. Este caso es 7 con el... ¡Jua! Está hincha. Avanzáis por el pasillo. Y el pasillo llega a su final. Y tuve a la izquierda unas escaleras que parecen descender. Aún más en esta extraña cripta. Pero antes de que tus amigos vayan a poner un pie en las escaleras, les paras. Porque hay un tramo de escalera que se ha hundido con el paso del tiempo. Y si no lo hubieras visto a tiempo, habríais posiblemente caído en un pozo. No sabéis qué profundidad tiene, porque las escaleras han hundido. Puede ser un par de metros. O no. O no. El caso es que hay un tramo de escaleras completamente hundido. Y si queréis cruzar otro lado, pues nos queda más que o saltarlo o buscar una manera imaginativa de cruzar este abismo. El tramo de escaleras que se ha hundido será unos 2 metros. Pero tenéis que tener en cuenta que es bastante pendiente vertical. Las escaleras son bastante empinadas. O sea, son unas escaleras de estas que no van a tener por ahí una bolita. ¿No va a pasar este abrimos así? A toda velocidad. Ha caído detrás de él. Pero bueno, sería interesante. Yo miro al fondo. A ver si está. A ver si se ha caído. Hay un cuerpo que debe llevar ahí Eonis. La tira, ¿no? Sí, hay un esqueleto que va a llevar ahí. De hecho, debió grabar con un cuchillo el número de días que llevo allí. Y marca 4 días que pasó ahí abajo sin poder salir. Tenía la pierna rota de caer y no consiguió salir. Lo que no sabéis es quién. Pues una oda por este señor que murió aquí horriblemente. Podríamos bajar a por el cuerpo así, una cuerdecilla. Pero ahora mismo... ¿A quién Eonis venir a salvar? O sea, este hombre ya está muerto. ¡Qué mala edad! Que sí, que él. Pero no podemos ir enterrando a todos los tomes y o esqueletos. O sea, ya podría ir abrazando a todas las cosas pequeñas feas que se encuentra. Pero no nos gusta que lo haga tampoco. O sea, no nos engañemos. También es verdad. Bueno, pero sí, conocer su identidad podría ser importante. Imagino que tendría familia, el hombre. A mí no me gustaría que mi padre o mi tío... Tú no te preocupes, que yo solo contaré a tu padre. Vale. El día que te va. Venga, agarra la cuerda, que bajo. Vámonos. Vámonos. Puede ser después. Y va a bajar el que más pesa. Pero vamos, hay esqueletos. Nuestro amigo está adentro. Yo llevo un tiempo... Vamos, que hay empanadas. Queriendo inventar un deporte parkour o partiduro o algo de eso. Así que cojo y voy saltando. Pengo un saltito por la pared para intentar llegar al otro lado. Uy, en plan ninja. Eso me mola. Bueno. ¿Tienes cuerda antes de ir? Ya no necesito. No, pues llévatela para... Ah, bueno, para ayudaros. Y si te caes, hástate la cuerda. Si te caes, te podemos coger. Que te vas a quedar abajo como... Para no emburrarme. Te vas a quedar con el colega este. Haciendo marcas. Haz una tirada de atletismo. Vamos a poner cuatro vacias. Acrobacias. Se viene haciendo... Acrobacias. Es perfecto, además. Porque lo que intentas hacer... Dieciocho. Y sacas un dieciocho. Que es suficiente para la locura que estás haciendo. Normalmente si hay una dificultad quince... Un poquito más. No puedo mirar. Bien. ¿Veis que vuestro amigo coge la cuerda, agarra, echa a correr y... Te dejas aquí en la un. Pisa un momento la pared. En la un lo llevo y según caigo... Tantarán de pantalón. 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 Bueno, pues aterrizas al otro lado. Has bajado y ya vas a armar la cuerda. Vos dos si queréis emplear la cuerda tendréis ventaja en la tirada que... Tú estás sujetando. Si alguien pifia, te arrastra. No piféis, por favor. Bueno, vamos allá. Espera, espera, espera. ¿Por qué no va primero el que sea un poquito más... Ávil, como quizás... Para que agarremos dos. Exacto. Yo no sé si con mi fuerza menos uno vamos a hacer algo. Pero bueno, tú tienes tu destreza que se vuelve... Sí, venga, vale. Acrobacias te vale también para cruzar. Diez. Bueno... Tienes ventaja. Tienes ventaja, tienes otro lado. Ah, vale. Sí, por la cuerda. Recuerda. Sí, diecisiete. Mucho mejor. Recuerda la cuerda y efectivamente... Sí, sí. Saltas, te quedas un poquito corta, pero con el tirón de cuerda, conseguís aterrizar en el borde. Estás sobre los talones un momentito hasta que ya... Le cojo el denlau. Con cuidado, por favor. Sí. Suena... Una nota ahí horrorosa cuando... ¡Nlau! ¡Espero que no me lo hayas desafinado! ¡Ay, lo siento! O que ya se cayera o que se desafinara en la urna. Bueno, si quieres intentarlo tú ahora, yo me quedo en este extremo de la cuerda. Vale, ¿hay algún sitio donde podamos atarlo? Hay un... Un pedrón o grande. Un pedrón o grande. Un pedrón o grande. Ah. Que está incrustado en la pared y parece bastante sólido. Aunque sea, pues lo ponemos así un poco atado y nos quedamos al otro lado haciendo palanca. Perfecto. Deseable suerte, chicos. Que puede atar. ¡Oye! Voy a decir, tienes ventaja, pero no falta. El denaro que hace para azul también. 17 más 2 de 35, 19. Sale corriendo, salta en plan a lo fuerte y aterriza con bastante... ¿Te puedo coger de la barba? Sí. ¡No, de la barba, no! Bueno, yo me atro el extremo que queda de la cuerda por si acaso. Doy dos pasos hacia atrás y me preparo para saltar con mi atletismo. Y bueno, pues sí. Son 19 más 5, 24. Y muy hábilmente aterrizas al otro lado. Habéis superado el... ¿Vayáis a desatar esto? Sí, hombre. Joder, después de lo que has hecho, ahora no puedes desatar eso. Tienes sus habilidades y haces nudos en la mía. Es para hacerle un no. Bueno, eh. Vete para acá. Pues le llevamos atado ahí. Como si fuera el trasco. Queremos un novio que salvar. Yo no sé por qué nos reímos tanto. Porque somos jóvenes y sabemos que esto va a salir bien. Esto va a salir bien. Que pueda salir mal. Cuando estamos nerviosos y en situaciones... Yo miro al de abajo. ¿De qué podría salir mal? Bueno, está allí. ¿Cuánto? Hace cinco. Bueno, vamos. Termináis de bajar la escalera y llegáis a un corredor que gira a la derecha. Y es un corredor profundo. No veis ningún... El corredor está iluminado por estas antorchas de color verdoso mágicas. Con una especie de fuego sin llama. Así verdoso. Es muy... ¿No quema? Muy extraño. No. No quema. Y... Veis una gran puerta de doble hoja justo al fondo del corredor. No está justo enfrente. Está en la pared de la derecha. Pero podéis ver perfectamente el enorme portalón. Y tiene inscripciones muy, muy desgastadas en lo alto de la... Encima de la puerta, lo que sea el dintel. Y pone... Aquí yacen los lantaos acusados injustamente. Pues estarán encabregados. Sí. Pero buscan enlazar con los que les acusaron, no con nosotros. Pero la venganza no entiende... No, ya, ya. Coño, que está muerto. ¿Qué más quiere? Bastante que se levantan. Es que... Oye, si entienden insultos, también pueden pensar. Sí, claro. Pero no les importa. El... El portal... El portal está abierto, ¿no? Porque si la pasa con el problema... El portal... Parece que efectivamente alguien lo ha abierto. Se ha llevado las telarañas. Y... Pero ¿dónde iba este hombre tan profundo? ¿Pero que dónde iba? Ha corriendo hasta el final. Se ha vuelto todo. Bueno, que es Forrest. Rebautizado. Forrest... Forrest Kinnan. Forrest Kinnan. Kinnan Gump. Kinnan Gump. Pobre Kinnan Gump. Cuando abrís un poquito la puerta, veis un sarcófago enorme. Es un sarcófago donde... Por lo menos caben dos personas. ¿Vale? Es un sarcófago posiblemente para una pareja. De matrimonio. Con todas sus comodidades. ¿Veis? Es que todo en esta vida está hecho para la pareja. Sí, sí. Para los sarcófagos. Sí, vale. Pues es un sarcófago doble. Y efectivamente están grabadas en la tapa del sarcófago las figuras de un hombre y una mujer cogidos de la mano. ¡Qué bonito! ¿Vale? Son los sarcófagos de un hombre y una mujer cogidos de la mano que parece que a los pies pone Lantaus. ¿Vale? Deben ser la pareja... Le queda alguna flor en el pelo a Lena, ¿no? Alguna, alguna le queda. Pues le las cojo y las dejo encima de él. Esperaos, porque antes de entrar veis que el sarcófago parece que lo han abierto y lo han cerrado recientemente. Y rodeando el sarcófago y tratando cómo de forzarlo hay dos figuras. Un hombre y una mujer. Parcialmente descompuestos. Llevan restos de ropas nobles y de armaduras. Y aún llevan armas de aspecto bastante caro. Armas ceremoniales, podríamos decir. Y están intentando abrir el sarcófago. Y soñen gemiditos que vienen dentro del sarcófago que, ¿reconocéis la voz de Keenan? Pues les echamos una mano para abrir, ¿no? No, es que quieren abrir. Pues les echamos una mano. Que son malos, que son zombies. Hay que contrarles todo. Joder. No sé, pero... Se estarán intentando el racófago. Primero las ayudamos y luego tienen malas intenciones. O sea, son cuatro manos malas. Esto es un desahucio. El hombre está dentro tranquilísimo y le quieren echar. Bueno, realmente ha sido una ocupación. Porque aquí no han entrado allí. Sabría que me tenéis que abrir con los abusones del cojo. Ellos solo me pegaban. Desde luego. Bueno, pues veis la sala. La sala es bastante profunda. Es como una pequeña cámara mortuoria. Con dos de estas antorchas encendidas. El sarcófago doble, que serían los gemiditos. Y el pobre Keenan debe estar intentando sujetar la tapa desde el interior. Mientras las criaturas se afanan en volver a entrar en su sarcófago. Y comerse posiblemente al profanador. El profanador. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho. Lo ha dicho. Adiós, nuestro ataque sorpresa. Sorpresa. Hola, hola. Bueno. No había guerreros mal. Los bichos en el cole. Imaginaos que los bichos están arañando la tapa. Y quieren estar intentando sujetar la tapa desde el exterior. Y vosotros tenéis la puerta abierta a una rendija. Ahí se hizo toda esta escena. Disparamos, ¿no? Vamos allá. Vamos, para adentro. Vale, entonces abríos la puerta. Abro yo la puerta para que, como yo no iba a tragar a distancia, hago yo la señal de... Abro la puerta rápidamente para que vosotros podáis disparar. Vale, si quieres darle la vuelta al mapa, porque tenemos ahí el mapa de la cripta. Habéis llegado hasta el final. ¿Vale? Estáis en la sala del final. ¿Ocho? Lo voy a enseñar... ¿En la sala ocho? A través. Sí. Lo voy a enseñar por aquí en cámara. Para que lo veáis un poquito. Le habéis decorrido más o menos. La cripta es muy sencillita, como ya os dijimos. Pero bueno, está bastante bien ahí con el mapa en 3D. Sí, muy chulín. Y estáis efectivamente en la ocho, que es la sala donde está la... ¿Qué pasa con cosas? A mí no aporta el secreto con un tesoro. Sí. No lo han visto. Sí, o sea, o sea... En vez de... Es que el pícaro este, aunque vosotros no os lo creáis, no tiene buscar trampas. No, directamente eso es percepción. Y si pasas al lado sin buscar específicamente, si tu percepción pasiva es más alta que la... Si es pasiva. Eso es. Si es igual o más alta que la puntuación que tienes de esconderse o de ocultación de la trampa o objeto, si es igual, lo encuentras automáticamente. Si no vas buscando, si vas buscando activamente, te puedes hacer tiradas. En este momento, como habéis pasado directamente sin buscar activamente, pues no lo has visto porque estaba un poquito más escondido de lo que necesitabas. Sí, esa curva no os la he hecho. Os he hecho como si fuerais a abrir en línea recta. Os lo he descrito porque quedaba mejor... Para los que nos estáis escuchando, como no estabais viendo el mapa, quedaba mejor describiros el túnel en línea recta. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a volver al interior de la cripta porque estos dos... pues has abierto la puerta de golpe y están aquí los Patriarcas Lantaus, que son dos zombies. Ya lo siento. Y encima está el Levantaus. Levantaus. Y por eso te odio. Puedo enfocar solo hacia allá. Por eso no podemos tener cosas bonitas, Deide. Sí. Bueno. Hacemos el focus al mismo para... A ver si hay que caer primero y nos queremos una amenaza. Al señor. Al señor. Al señor mayor. Al señor mayor y muerto, y muerto, pues... Y muy muerto. Abrís la puerta y entonces nuestro guerrero os sujeta la puerta y vosotros dos os asomáis al barco y entraís a descargar primero un flechazo. Descargarlo, descarga. ¿Un uno? Un uno. Bueno. No tenía ventaja, ¿no? Oye, lo de la inspiración es para tener... Puedes repetir el... Sí. No, pero... Normalmente... Normalmente... Aparte, no lo tienes que decir antes, normalmente cuando vas a tirar. ¿Vale? En tu mente estaba todo perfecto. Sí. Haces así, sueltas la cuerda y dices... He puesto la flecha. Eso cabe ser increíble. Bueno, pisa por la buena otra. No has perdido la flecha. El arco suena, el fum, y los dejo. ¿Has disparado algo? Miro para otro lado. Miro para atrás. ¿Qué pasa? O sea, has cargado el arco y tal, todo perfecto. Ya lo tengo. Ya. Bueno, hay veces que pasa. Hasta la mejora. Bueno. A todo un... Yo grito. ¡Kinan, ya estamos aquí! Mientras que emboco la fuerza de mi... Yo creo que tú ya se va a esconder mal. Dice que no me lo han encontrado. Y nada, tiene que superar 13 de destreza. Vale. Tienen un menos 2. Se mueren más lentos que el caballo del malo. En este caso, que el esqueleto del malo. Impusto 13. Ok. Me voy yendo. Cuando cae el chorro de luz del cielo, el esqueleto este se cubre con un trozo así como de capa raída. La capa se chicharra y él la tira, se hace a un lado con un gesto así como de desprecio. Malditos son muertos. Torpes, pero... Y saca lentamente una espada, esa espada de ceremonial herrumbrosa. Y empieza a avanzar hacia vosotros. Y ahora tiramos iniciativa porque ahora ya estáis, ahora ya saben que estáis ahí, que os habéis atacado. Joder, 20. ¿Ahora? 17. Bueno. 23. Pues ya 9. O sea que vamos, tú primero, tú a la vez, ¿no? Eh, 15. Papá, papá muerto de diente ha sacado un 10. Y mamá muerto de diente ha sacado un 12. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues... ¿Quién va primero? Yo creo, ¿no? Sí. Ahora coges una flecha. Sí, ahora me aseguro. Me aseguro. Y la pongo. ¿Es real? ¿Es de verdad? ¿Te habrá pegado algo Roland? ¿Se puede pegar las enfermedades mentales? En principio no, pero... No, no, no. Está muy suficientemente. Con Roland daré vuestra excepción. Vale. Eh, 13. Eh, sí, de las tienen armadura 8. O sea, es relativamente fácil darles, eh. O sea, tienen de chaporro. Sí, sí. Y se mueven lentos, se mueven como despacio, pero con unos gestos como si fueran muñecos. Voy a tirar estos dados. Eh, 4. 4. Bueno, pues perfecto. Estás atacando un tigno al papá, ¿vale? Sí. Al señor. Al señor Lantau. Sí, es que hemos dicho. ¿Vale? Y... Pues, eh... La flecha se le clava en el cuerpo este que lleva en el peto de la armadura y no parece que tenga mucho efecto. Es decir, no muestra tampoco ningún... Ni se enfada, ni se inmuta. Y él sigue avanzando con su paso... Digo, Kiran, estamos aquí. Y él grita, estoy atascado dentro del sarcófago y hay muertos vivientes. Ah, bueno, claro, claro. No los habíamos visto. No los había despertando. Está tranquilísimo. Sal, sal. Yo no sé qué has hecho, pero... Y quién va después. A ver, yo... Miro a papazombi. Sí, al señor Lantau. Y utilizo susurros dissonantes, discordantes, que al final lanzo una melodía que solamente suena mal para él. Para vosotros os parece la mejor melodía que habéis escuchado en la vida, como todas las que toco, claro. Suena como mi voz. Sí, que va. Y entonces el enemigo debe hacer una tirada de salvación de sabiduría. Si falla, recibe 3 de 6 de daño psíquico y su instinto es huir. Si... ¿Cuánto? ¿Cuánto da la mitad de daño? Pues... Tiene sabiduría un menos 2, así que necesita sacar un 15. Venga. Pues el papá Lantau le haremos hecho cuánto daño psíquico. 3 de 6. Bueno, te iba a dejar ir. 2... Y 4, 6... Y 5, 11. Bien. Y además, le da por huir de mí. De ti, solo. Dice... Sí, tan lejos de mí como le permita su velocidad. Sí, sí. Y al mismo tiempo... A ti nos va a acercar. Y al mismo tiempo, utilizo inspiración bárdica. Que es una acción tradicional. Mientras que estoy cantando de una manarrera horrorosa para este bicho. Realmente porque tiene malos oídos. Él está entendiendo... Tú lo que estás cantando para vosotros suena como una especie de... 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 Requiem. Muy hermoso. Muy hermoso. Es como unas notas tranquilas. Una melodía... Una melodía para difuntos, pero armoniosa. Es incluso... Reconfortante. Y a él le está sonando... Un tema horroroso acerca de su traición. Acerca de cómo los mandaron suicidarse. Él todo eso llega en su cabeza. Y lanza una especie de grito de esa garganta... Parcialmente rota. Y retrocede... Porque como estáis en la puerta, retrocede... Cubriéndose con la espada como puede. Retrocede detrás del sarcófago. Y al mismo tiempo, utilizo mi inspiración bárdica... Y lanzo unos bonitos sonetos hacia mi amigo, el guerrero... Contándole cómo confío en él... Porque a él jamás se le olvidaría poner flechas... O... Nunca... Y tiene la altura suficiente... Y tiene la altura suficiente para atacar a cualquier enemigo. Y yo confío en él... Y por lo tanto, tendrás un dado de inspiración adicional... Que podrás utilizar después de tirar el de 20. Vale. Yo no me metería con alguien que tiene detrás de ti. Y que tiene un arco con flechas... ¡Oh, no! Que tengo flechas. Pero si sabemos que esto es un juego de... Toma y Daka... Es divertido. Sí, pues verás cuando tomes... Pues verás cuando llene el arco. Toma y Daka. Toma y Daka, efectivamente. ¿Y quieres el siguiente? Soy yo. Y cogiendo un vial de agua bendita... Os echo unas gotas a cada uno y digo... Aldaide, bendice a mis amigos... Que no saben lo que hacen. A veces. Y tenéis todos durante un minuto... Un de 4 extra. Todas vuestras tiradas de ataque y salvación. Perfecto. Bien, pues con... O sea, que no suele ir de tirar un de 4 extra. Un de 4 extra cuando lo ataquéis. Vale. ¿Quién es el siguiente? Pues ahora les toca a ellos. A ellos. Bien, el patriarca ha tenido que retroceder. Como estáis junto a la puerta... No se va a acercar a la puerta mientras esté él. Buscará a lo mejor un rodeo... Dará otra vuelta... Pero él no se va a acercar. Y como sigues en la puerta... De momento él se ha apartado. Pero la matriarca... Que está completamente indemne... Llega hasta la puerta... Con unas zancadas... Bastante... Mecánicas. Es como... Iba a decir... Como estas enfermeras de... De Silent Hill. Bueno, no sé si de una manera un poco grotesca. Y con ese movimiento bamboleante llega... Se gira. Gira su espada sobre su cabeza. Y en la puerta en este momento... Quien está asomando es... Estoy al lado que la estaba sujetando. Bien, entonces tú estás sujetando la puerta... Pues entiendo... Tú estabas disparando... Tú has entrado para lanzar el este... Pero vas a poner que uno de vosotros dos... Vais a ser su blanco... ¿Vale? Par y par. No se conoce mal. Está bien. El pobre bicho llega allí con su espada... Bueno, el pobre bicho... La pobre mujer... Que en vida fue una noble... Y ellos atacan con un más cuatro... Así que con un diez o más siete... En este caso... La espada... Vuela por el aire con este movimiento mecánico... Hace un giro por encima de tu cabeza... Choca contra la puerta... Hace un desgarrón enorme en esta puerta... Y porque estabas agachada... Si no, te hubiera cortado un palmo... Y te hubieras quedado del tamaño de tu compañero... Que tampoco es tan malo... Tampoco es tan malo, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco levanto mucho más del suelo... El golpe queda ahí... Y el patriarca... Lo único que hace es lanzar una especie de gritos lastimeros... Porque en el momento no puede moverse... ¡Chum! Ay, perdonadme... Salud... Bueno, yo me dejo caer el escudo... ¿Vale? Directamente... Para poder coger el arma con las dos manos... Doy dos pasos... Y la golpeo... Más cuatro... Es verdad... Entras en la sala, además... Correcto... Tienes una defensa nuestra... Entras en la sala y la golpeas... Dieciséis... Dieciséis más cinco... Pues sí que da... Sí, le sobra, suelto... Vale, pues... Como usado... Pues será... El dado de ocho de inspiración más rica... A estos niveles es para... Dado de seis, dado de seis... Es una gastriar de ataque, salvación y característica... Vale... Bueno, pues en principio pues hago... Nada... Es... Cinco de daño... Bueno, algo son... Que me cago de ahí frente a ella... Para que además... Le das un golpe... Un golpe con bastante fuerza... Dos manos, con todas tus ganas... Y es como si hubieras golpeado... Un poste de estos de madera que... El golpe es como si hubieras golpeado contra un árbol... ¡Pum! No se ha meneado en absoluto... Ni se ha movido... Estás dura, ¿eh? Bueno, me quedo cubriendo un poco también a mis compañeros... Delante... Y empezamos un nuevo turno... Y empezaría a... Nuestra arquera... O sea, que estamos a cuerpo a cuerpo... Ya no me viene bien... Ahora tendrías desventajas y disparas... Vale, pues que saco... Yo tengo un estoque... Vale... Sueltas el arco... Entiendo que sacas el estoque como una acción muy rápida... Y puedes atacar si quieres... Si no hay... ¿No? No Vale... Te da tiempo a... Si la arma la tienes a mano... Puedes cambiarla y así atacar... Pues... 15... Dale, le das... 20... Y este... Un de 8... Y... Como tienes a un compañero... En cuerpo a cuerpo... Con esta criatura... Puedes hacerle el daño al ataque furtivo... Si quieres... Eso pues se va a caer la leche, ¿eh? Madre mía, ese dado de 6... Lo voy a quemar... Eh... 12... 12... Bueno, el golpe es importante, ¿eh? Es un golpe que... A la basura... A la basura... Desgraciado... Podrías... La ensartas de lado a lado... Pero el estoque sale por la parte de atrás de su espalda... Agarra tu mano... Saca la espada... Tranquilamente... Y se vuelve a preparar para luchar... Y el golpe habría sido letal para prácticamente cualquiera... Pero aún sigue de pie... ¿Me toca a mí? Sí... Bueno, pues estando al lado de mi compañera, estamos todos ahí... Saco también mi estoque... Intentamos a ver si entrego... Pinchando suficiente... Esto es como si fuera el truco este de magia de clavar las espadas... A ver cómo funciona... Bueno, pues el truco de magia de intentáis clavar las espadas... Sí, pinchas, pinchas... Y tiro de ocho... Más dos... Cuatro y dos, seis... Y ahí sigue de pie... Igual... Clavas en el estómago... O puñalas... Con mucha fuerza... Y está completamente inexpresiva la mujer... Simplemente recuperando el equilibrio de ese golpe que ha fallado... Y que toca el toque a ella... No, vas tú primero... Saco el mazo a dos manos... Ahora sí... Y... A reventar... A reventar cabezas... A la señora... A la señora... Vamos a ver si le acabamos... Qué susto... Ocho... Que es justo lo que tiene más que tener su magia... O sea, no lo has dado... Y vamos con el de diez... ¡Buah! Venga... Es seis y... Espera, espera... Seis y dos... Ocho... Vale... Y con esto... Parece que cae al suelo... ¡Otra vez! Parece que cae al suelo... ¡Al aire me sonríe! Pero... Vamos a ver... Tiene que hacer una salvación... Cinco más el daño que ha sufrido... Tiene que sacar un trece... Vale... Y... Con un más tres por su construcción... Con un diez o más... Se levanta... ¡No! ¡Ay! ¡Uy, bendije! ¡Uf! Con un diez o más se hubiera levantado... Y hubiera seguido luchando... Pero no es el caso... En este momento... El enano no ha fallado... Y con un golpe muy poderoso... Golpea en el pecho... Y ahora sí... Cae desplomada completamente... La... La mujer... Y vosotros habéis... Todavía centrado... Para poder luchar con ella... Estabéis dentro de la sala... Yo estoy ahí... Y tú estás un poquito más atrás... Lo que le da margen de maniobra... Al patriarca para acercarse... Y debes venir de lado... Había soltado el escudo... Así que recuerda... Que tu arma dura en el 16... Y él llega desde el lateral... Con mucha fuerza... Intenta golpearte con la espada... Cogida a dos manos... Y falla misericordia... Y falla misericordia... Es el cuarto 3... Que saco en este... Le hemos dado el lado perfecto... Lanza un espadazo... Y lo bloqueas a duras penas... Saltan chispas de tu espada... Cuando bloquea la espada... De tu padre te protege en ese momento... Y notas el odio... Contenido... Que lanza en cada golpe... Este... El patriarca de los Lantaos... Además te parece escuchar un susurro... De me traicionaron... Me traicionaste... Y yo era inocente... En cada uno de sus... De sus bandazos... Mientras retrocedes... Bloqueando como puedes... Él... Golpea con ira... Y te toca de nuevo a ti... Me toca a mí... Te toca a ti... Que eras el último... Sí, soy el último... Pues yo... Levanto la espalda... La espada, perdón... Le da la gentileza... Aunque sí que me permite decirle unas palabras de... Nosotros no somos el enemigo... Solo venimos a llevarnos a un amigo... Le pego igual... O sea, al final... Uro es un guerrero... Tiro el 24... Eso que le pegas... Es muy probable el guerrero... Sí, porque la dificultad es 8... 4, 3, 2, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11... Darle la... Ya sabemos que los muertos vivientes... Aquí son fáciles de impactar... Y... Me hay que mandar todos mis lados... Es un 5... 5... Pues... Sigue... Le golpeas... Y ya te digo... Es de nuevo como golpear un poste... ¡Pum! Y él... Sigue... Brandiendo la espada... Agitándola... Intentando buscar... Pero... Basta hora... Sí... Y este no está... Bueno, tienes ahora el estoque en la mano... El alcohol, entiendo que lo tienes cercano al suelo... Sí, sí... Lo he tirado... Eh... Yo... Le pego... No sé qué me estaba pensando... Te acercas entonces... Intentas golpearle con el estoque... Te acercas a él... Intentas pincharle la dificultad... Es 8... Es muy fácil... Es una armadura... Vale... Pues... 9 y 5... 12... 13... 14... 14... 15... 16... Se lo ha pegado a Roland... Sabemos que esto es culpa de Roland... Pupar... 5 de daño... Pero puede meter el furtivo... Porque está conmigo... Sí, es verdad... Correcto... Con este dado de 6... ¿Estáis seguros? Ah... Tienes 6, 4... 7... Es importante... Porque ahora... Ha bajado a 0... Tiene que hacer una tirada de salvación... Con este dado de 1... Dame a lo bueno... Lo mío no... Este... Vale... Necesitas sacar un 12... En este caso... Tiene un más 3... Con un 9 o más... Sigue en la lucha... ¡Juuuuh! Es que es 9... Claro... Es que ese dado es bueno... Claro... Va a ser eso... Le clavas la espada... Mientras estás luchando con tu... Con tu compañero... Le clavas la espada... Le saltas casi de oreja a oreja... O sea... Eso... Tendría que haber parado... Prácticamente a cualquiera... Sacas el arma... Y se gira mirándote... Con sus ojos... Inexpresivos... Y vas a notar ese odio... Que notaba tu compañero... Ese odio... Que emana... Me vengaré de todos los seres vivos... Mátale a todos... Y a quien le toca ahora... Pero cabrón... Toca a ti... Yo voy a volver a utilizar... Burla dañina... Diciéndole... Como he visto que ha caído... Y se ha vuelto a levantar... Le digo... Levántate las veces que quieras... Porque mis amigos... Te harán caer... Y en especial... El sacerdote que va a oficiar... La ceremonia de mi amigo... Y utiliza al mismo tiempo... Inspiración Mártida... Para regalarle un dado... Perfecto... Un D6... A él... Lo voy a utilizar cuando quiera... Y burla dañina... Pues él tiene que tirar... Habíamos dicho que... Tirada es sabiduría... Tirada es sabiduría... Exacto... Que es dificultad 13... Porque es tu clase de... Tu dificultad de conjuro... Perfecto... Pues necesita un 15... Porque es muy sabio... No solo en estos zombies... Queda en la cabeza... 13... Uy... Si hubiera sido... No lo saca... Falla... Así que se lleva un D4... Que son 3... Y desventaja en el siguiente... Vale... Esto... Posiblemente haría que explotar a la cabeza... Y caería... Y tiene que volver a tirar... Y ahora... La dificultad es... Pero... La dificultad es 8... Por el daño que lo has hecho... Vale... Así que necesita un 5 más... Y se levanta y sigue en la lucha... 6... Y le duele... Tu insulto le ha dolido... Le ha dolido mucho... Sí, sí, sí... Es como... Lanzo un grito... Parece que ese tambalee se va a caer... Y se vuelve a levantar... Chum... 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 Es como Terminator... Madre mía... Voy a usar la inspiración... Vardy que va a ver... No voy a usarlo todo... Inspiración... Vale... Todo... Voy a usar... Vale... Te lo puedes usar después... Y ya está... Este es el punto final... Este es el punto final... Vamos a gastarlo todo... Y le digo... Yo os declaro... Muerto y mujer... Y golpeo en la cabeza... Un nuevo tal... A ver si hagan críticas... Ay, qué pena... Uy... Porque el crítico lo mataría automático... Estaba buscando el crítico yo ahí... Pero vamos a ver el mazo... Qué tal... 5... La inspiración vardy que es que tiras un D6... Sí... Ah, extra... Sí, para el ataque extra... Pero para impactar... Para impactar... No, no, no... Me refiero... Sí, pero al 10 ya impactaba... Ah, vale... Estamos usando la inspiración... Ah, la tuya... Vale, vale... Estás ahí... Por 25... Así que nuestro amigo Lantaus... Tiene que sacar una dificultad de 10... Vale... Como él tiene un más 3... Con un 7 o más... El patriarca sigue luchando... Revolta... 19... El golpe del martillo... Este modelador... Da un giro sobre sí mismo... Como si fuera un muñeco... Y se vuelve a colocar... Y ahora está enfrente de ti... Que le has dado con ese martillo... Revol... Hace un revoltijo con la espada... Una voltereta... Y se lanza... Con ese movimiento además... Como tal antinatural... No sabes muy bien cómo... Con todos los huesos rotos... Porque el martillazo... Lo ha tenido que romper los huesos... Forzosamente... Y ahora sí descarga... O lo intenta... Sí, pero es genial... Desventaja por la dañina... Es cierto... Así que... Bueno... Desventaja... Y necesita sacar... 16... Porque quita el escudo... Para llevar al otro... Bueno... Él tiene un más 4... Pues con desventaja... Y ahora sí se cae con un 7... El 4-11... Falla... Blonde la espada... Hacia un lado... Hacia otro... Pero está como... Demasiado enfado... Y sin poder acercarse al bardo... Y eso le está provocando ahí... Una furia... Notas también el odio... Cómo llega el odio... Una especie de oleada fría... Una especie de sonido... Pero cuando llega hasta ti... Es como que se queda atenuado... Es como que... Notas ahí... La mano de Aldaire... Notas como si fuera una... Una diosa benigna... Que te pone la mano en la espalda... Y te da como calorcito... Y ese odio... Es como que no consigue penetrar... Es como... Estoy bien... Estoy bien... No me importa... Perfecto... Yo levanto mi espada... E intento golpear una vez más... Y bueno... Pues sí que le doy... 11 más 2... Más 5... Le golpeo... La espada vuela... Y esta vez son... 13 puntos de daño... La espada entra por el hombro... Y el plato empieza a bajar por su cuerpo... Esos 13 puntos de daño... Que espero que le tumben... Necesitan sacar un 18 ahora... Para permanecer de pie... O sea... Es chupísimo... Él tiene un Master... Así con un 15 o más... El Patriarca sigue luchando... La espada sigue abatiendo... Es como Terminator... Y... 10... ¡No! Tiene la espada atravesada... Y sujeta... Y la saca de un tirón hacia atrás... Se balancea de nuevo... Y... Ves el odio... Como os mira... Con esos ojos inyectados en sangre... Y es como... ¡Imposible! ¿Pero qué criatura es esta? ¿De dónde ha salido? No lo sé... Yo lo he dado... Mátalos... Es un momento... Voy a utilizar mi inspiración también... Que vas a crítico... Ah, pues crítico ya... No creo ya... Y recuerda... También tienes el de 4... Darle lo vais a dar con... Sí, sí... Sí, es por lo del... Por si sale 20... Por si sale un crítico, efectivamente... Aquí tendría 8... Más 5... Sí, ya con el 8 ya lo habías dado... Mmm... 22... ¿Verdad? El impacto es más que interesante... Vale... Vuelves... A clavar... Vamos a ver el daño... Me ha mostrado ahí que te jubilo... Venga... ¡Joy! No, no tengo una tirada sin su uno... 10... 10... No está mal... 10... Le ensartas... En el cuerpo otra vez... Con mucha fuerza... Él necesita sacar un 15... Con sumas 3 de construcciones... 12 o más... Y el bicho seguirá dando guerra... ¿Será el golpe definitivo? No quiero saber nada... ¿Es el golpe final? ¡Sí! Por último... Estocada... Una última estocada hasta adelante... El bicho se había sacado la espada de tu compañero... Se preparaba para dar otro golpe... Y en ese momento... Lo atraviesas en la cadera... Da un último estertor así antinatural... Retrocede unos pasos... Y cae... La espada... ¡Shh! Gruda por el suelo... Le vas a tener que escribir un soneto o algo... ¿Cuánto la pared? Sí... Esto... Hay que reparar el daño... Más que... Vosotros creéis que se ha levantado 4 veces... Pero... ¿Se levantó 10? ¿15? ¿O 20? O sea... Le vamos a hacer un botoncito... Y escucháis una vocecita de... ¿Todo bien? Sí, sí... ¡Ah, sí! Sigue salí... Estamos chacando... Bueno, pues... Vamos a ver si podemos abrir esto... Vamos a intentar... Entre todos... Levantáis la... La... Losa... Pesa bastante... Pero bueno... Parece que tiene algún tipo de truco... Y una vez que lo... Que lo averiguáis... Cómo abrirla... Abre relativamente fácil... Y sale... Keenan... Pega un salto... Tiene la camisa destrozada... Golpes... Moratones... Le falta un diente... ¡Le falta un diente! Dios mío... Dios mío... Lo abrazáis... El tío se os abraza allí... ¡Qué lindo! Y bueno... Está... Como muy magullado... Completamente... La ropa hecha polvo y tal... Sucio... Despeinado... Un manche de todo tipo... Pero... Vivo... Vivo... Y en general bastante bien... O sea... Aparte de los moratones... Los golpes y tal... O sea... Estaría a mitad de vida... Bien... Y bueno... Sale a duras penas de salgófago... Y dice... Creo que meterme aquí... Había sido una muy mala idea... Sí... Yo también lo creo... Pero... ¿Por qué corriste hacia...? Pero... ¿Qué? ¿Es un pollo sin cabezas? Los trasgos me venían persiguiendo... Pero que solo eran ocho... Cuatro... Me he hecho... Cuatro... No eran ocho... Pues que los perseguían eran cuatro... Sí... Pero bueno... En el molino le cogieron ocho... Claro... Dice... Iban armados... Yo estaba desarmado... Y bueno... Me perseguían... Y yo huía... Y creo que me despisté... Y me confundí... En vez de correr hacia el sur... Acabé metiéndome aquí... Sí... Vi la entrada... Y corrí hasta el fondo... No viste a nadie... ¿Cuándo entraste? Cuando empecé a escuchar ruidos... De cosas que arañaban y demás... Decidí esconderme en la... O sea que no estaban metidos dentro... Los señores estos... Ah por cierto... Que les vamos a saquear... ¿No? De hecho sería interesante... Yo es que tú sabes usar magia... Y hemos hablado alguna vez... Que intentes ver si aquí hay algo mágico... Vamos a echar... Y además se van apagando poco a poco... Como al haber acabado con los muertos vivientes... Hubiera acabado también con esta extraña maldición... Se van acabando... Se van acabando muy poquito a poco... Pero al rastrear la zona... Ahora ya como más calma... Encontráis una pared... Que al empujar desliza... La echáis a un lado... Y encontráis un cofrecito... Parece que es... La herencia... Podemos decir... De los Lantaus... Hay un brazalque de plata... Que está labrado... Con formas como si fueran caballos... Este para la iglesia... No señor... Que si hombre... Hay un saco con... Ese se lo voy a llevar a mi compañero... Tranquilidad... Tranquilidad... Pero esto... ¿Tu novio oficialmente ya? Sí... Yo ya me lo creo... Ah... Pero... Cuando... Cuando decida que lo sois... ¿Cuál de los...? Que te lo diga yo... ¿Cuál de los tres? No... El perrojo... El perrojo... El perrojo... Bueno... El otro se lo dejo a él... Que es más de su estatura... ¿Qué más hay en el...? Hay un saquito... Con 20 piezas de oro... Pues este para la iglesia... Juego la iglesia... Macho... Pero que la iglesia... Que tendrá que mantener... Y hay un saco de alpillera... Grande... Que está medio podrido... Donde rebosan... Piezas de plata... ¿No sabéis cuántas? 800... Ah... Es un poco locura... Intentar sacarlo todo... Con el saco de alpillera roto... Pero podéis buscaros la vida... Y también hay una piedra preciosa... ¿Vale? Hay un jaspe muy bonito... Además que refulge... Refulge con... Con la luz mortecina esta... Que se va apagando... Refulge de un color verdoso... Muy muy bonito... Mira, eso te lo podemos dejar para la iglesia... Vale, pues lo cojo... Y lo troco a los novios... Y me lleno las monedas de plata... De la... Sí... Será bonito regalo... Ya que han perdido... Han perdido la dote... Que venía en el carro... Por cierto... Kinan... Tengo una buena noticia... Tengo el anillo... ¡Bien! 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 Kieran lo coge... Y le creó un lagrimón... O sea... Hasta el momento lo habéis visto como muy entero... Muy en plan... Pues sí... Pues mal... Pasado los oídos... O sea... Muy... Que parecía vasco... Pues sí... Casi me mato... Estoy bien... Pero en este momento coge el anillo y llora... Y os abraza... Y... Vamos a hacer un fundido negro... De este abrazo en la cripta... Rodeados de toda esta maldición... De los pobres lantaos... Que... Bueno... Lo que... Lo que ellos decían es que le habían acusado injustamente... O lo que sus transmitía... Ese muerto viviente... Y volvemos... Al pueblo... Según os vais acercando de vuelta... Con Kinan... Encontráis patrullas que han salido a buscaros... ¿Vale? Han salido a buscaros prácticamente otra gente del pueblo... Y una vez que os ven venir... Aunque un poco magullado Kinan... Pero bueno... Rápidamente... Os llevan... A la carrera... Os llevan hasta el pueblo... Y... Él... Está... Claro... Estaban pensando en suspender la boda... Vamos a suspenderlo todo... Y dice... No, no, no... No me caso... Solo me faltó un diente... Que yo me caso... Que yo me caso... Y él... Que yo me caso... Que yo me caso... Y finalmente... Deciden celebrar la boda... Bien... La boda... Al final... Es una de las mejores bodas a la puesta del sol... Que habéis visto nunca... ¿Vale? Sale todo muy bien... Y... Los padres de... De Kinan... No paran de... De abrazaros... De llorar... De daros abrazos... Y el padre de Linus... Se os acerca en un momento dado... Muy despacio... Mientras los novios... Están terminando de intercambiar sus votos... Y... Os coge las manos... Con un lagrimón... Dice... Ojalá hubiera estado aquí mi esposa... Para... Para verlo... Creo que Linus no podría tener mejores amigos que vosotros... Habéis hecho... Algo muy grande en este día... Nada que Linus no hubiera hecho por nosotros... O que no haya hecho ya... Voy a daros algo... No sé si tendrá valor o no... Pero mi mujer lo atesoraba... Vosotros no lo sabéis... Pero la madre de Linus... No fue... No era granjera... La encontré inconsciente al... En... Muy cerca de donde te encontró a ti tu maestro... Qué curioso... Sí... Parece que los trasgos también habían acabado con su grupo... Pero eran un grupo... De mercenarios... Ella llevaba este mapa... Saca un mapa... Eh... Grabado en cuero... Parece un mapa de la zona de las montañas de los trasgos... Y hay marcada... Un lugar... Que parece algún tipo de entrada a una cueva... Está marcada en el mapa... Dibujada por encima... Dice... Llevaba esto... Oh... Curioso... No recuerdo nada de aquella expedición... La encontré muy malherida... La llevé a casa... Y... Bueno... Nos enamoramos y... Dejó... Esa vida... Dejó esa vida y se dedicó a... A hacerme el hombre más feliz del mundo... Y... Y bueno... Creo que... Tal vez vosotros podéis averiguar... Si esto tiene algún tipo de valor... Os entrega el... El mapa... Y dice... Y ahora... Come, fin de vez... Festejar... Por fin... Por fin... No le dejamos a nadie... Han venido un mogollón de animalitos del bosque... Como si hubieran sido atraídos... A festejar... Y hasta... Roland mira desde la maleza... La fiesta... Ha venido a venir... Y lo traes... Y el pobre Roland... Acaba mezclándose con la gente... Está un poco grillado... Pero la gente parece que cae bien... Cae bien... Cae bien... Y finalmente la fiesta... Se convierte en una... De las mejores fiestas que se hayan dado en Cilean... Nunca jamás... Y bueno... Creo que con esto... Nuestra aventura... Llega a su fin... Todos los que nos habíais llegado hasta aquí... Bueno... Pues si... Si os ha gustado... Más que... Más que misión cumplida... Y si os entristece... Que lleguemos al final de la historia... Rebocijaos... Porque todos los finales... Son también comienzos... Y hasta aquí... El novio impuntual... Adiós... 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 Adiós...